Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado ¿Quién va a llegar perado? Quiero perder el futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado ¿Quién va a llegar perado? Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Seis ya moreno, loira Baby va a lanzar Kuduro Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Lanza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta ¡Suscríbete al canal!